Estados Unidos cree que su cooperación en materia de seguridad con México debe ser actualizada. Con este objetivo, el secretario de Estado, Antony Blinken, encabeza este viernes una delegación estadounidense de Ciudad de México. Las dos naciones discutirán un nuevo plan, conocido como el marco del Bicentenario de Estados Unidos y México, para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras. El nuevo acuerdo sustituiría a la iniciativa Mérida, que comenzó en 2007, y con el que Washington envió más de 3 mil millones de dólares a su vecino para ayudarlo a luchar contra el narcotráfico. En cuanto a la iniciativa Mérida, es una iniciativa que ha estado en los libros durante creo que ya son 13 años. Creemos que debemos actualizar nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad y necesitamos un enfoque que aborde las preocupaciones y las prioridades de ambos gobiernos. Pero México ya advirtió que busca que ese programa de ayuda, por lo menos con esa perspectiva militar, llegue a su fin. El presidente López Obrador, desde el inicio de su gobierno, prefirió que ese apoyo económico sirva para impulsar programas sociales en El Salvador, Honduras y Guatemala, para abatir así la migración. Justamente el nuevo acuerdo no prevé que México reciba equipos o fondos militares, sino que se centre en la formación de personal y el intercambio de información. Un encuentro más que necesario, según ambas naciones, en un momento en que la crisis migratoria está en su punto más álgido.